¿Cuáles son las actividades que se van a realizar en estas vacaciones de invierno? Bueno, el museo va a estar abierto como todos los años, todos los días, de 10 a 18. Tiene visitas guiadas, tanto dentro del museo como en la muestra frente al museo. También, como todos los años, están los talleres de vacaciones con los dinosaurios. La inscripción es hasta el 11 de julio, así que todos los chicos de 3 a 12 años pueden inscribirse en estos talleres. Va a haber actividades como Te Pinto la Cara, que son unas pinturas de los pueblos originarios que los chicos pueden llevarse en su rostro. También va a haber actividades como visitas guiadas, actividades autoguiadas también. Y este año tenemos la novedad de que nuestro gran Diplodocus, ese esqueleto montado tan grande y tan impactante, cumple 100 años. Así que la sala se va a vestir de fiesta y lo invitamos a conocer esta historia tan particular de este gran dinosaurio que tenemos en el museo. ¿Y en qué consisten estos talleres que mencionabas al principio? Son los talleres de vacaciones con los dinosaurios que desde 1990 la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo viene desarrollando. Hay 6 talleres por el turno de mañana y 4 en el turno tarde. Están destinados para chicos entre 3 y 12 años y pueden acercarse a la Secretaría de Extensión para poder inscribirse. ¿Esto es para que los chicos puedan recrearse en este lapso que no tienen clase? Exactamente, duran 3, 4 días y los chicos pueden acercarse a la facultad para la IDESCO y puedan acercarse a la Ciencias Naturales de modo divertido, entretenido. Puedan conocer qué hace un paleontólogo o un arqueólogo y jugar un poco con estas disciplinas. ¿El año pasado sucedió algo parecido cuando enfrente del museo hicieron juegos con unos dinosaurios? Exactamente, este año la temática va a ser diferente, el tema va a ser arqueología, la idea es jugar a ser un arqueólogo y poder descubrir objetos en la arena que nos cuentan cosas sobre el pasado. Sabemos, no quiero contar mucho, pero bueno, va a haber un arenero donde los chicos van a poder descubrir cosas. También va a haber talleres, visitas guiadas, como les contaba, y otras curiosidades más. ¿Cómo hay que hacer para inscribirse? No, la muestra es gratuita y pueden venir en forma directa frente al museo cuando empiezan las vacaciones, a partir del 14.